Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT mañanero. Vamos a la uni, yo ni miro. Nuestra partilla de TFT donde disfrutamos de un buen refresco, no es café. Estoy grabando vídeos hoy a saco que puedo para dejarlos preparados a lo largo de los días. Así que suerte, esto que es, los hexágonos, bueno. Y la cima, tampoco me viene mal. Pero la uni es la uni. Vale, pues malzajar al ruedo. Ítem radiante, ¿verdad? Bueno, prismático, vale. Me apetece jugar una compo de contendientes. Entonces, mi carry va a ser Kalista, pero creo que el prismático se lo va a quedar Shen. Ostras, me me dais un Axan. El prismático podría ser Shen. Aunque claro, si me dan Axan puedo jugar la compo de Axan con Freljord. No es mala idea. A ver, de momento esto así. Eso está claro. Voy a buscar la compo porque no me acuerdo, es relativamente nueva. Y no me la sé, ¿eh? Sé que tiene Axan. Bueno, mis dedos de morcilla. Me están dejando buscarlo. Nomás está en la top 1. Es Freljord con Surima. Pues nada, vamos a jugar a Axan, ¿no? Pues que resista, Jonia. De que sí, mi niña. A ver, aquí tengo la compo. Vale, vale, vale. Ya la tenemos. Vale, pues buscamos Ase. La buena Ase. Bueno. Al final vuelvo al plan inicial con tendientes, ¿eh? Según me vayan dando. Pero es que ya un Axan... Aunque a ver, necesito Ase. Ase, Lissandra y Sejuani. Ya sabéis cómo funciona esto. Para tener Freljord. Bueno, podría tener por aquí también Surima, de momento. Una Katarina. Katarina sí que... Ni regalada. No la quiero. Alma de Targon. Ostras, este está roto, pero... Mi tend de Pandora... Es sagrado. Vale, nada, mira. Vamos a Axan. Le pongo el Filo Infinito. Me olvido. Ganamos por aquí ya... Certeros. Y Renek. Intento ascender. Con una Casio. Axan. Aunque no tengo nada. Ni un luchador. Nada de nada, ¿eh? Voy a ir a nivel 3. Si perdemos, hemos perdido esta ronda. Me da un poco igual. Mala suerte. Voy a ponerme la combo por aquí, que no veo nada. Eso es. De momento así. A ver qué remedio. Me hubiese gustado otro luchador de Frontlane. Hubiese subido de nivel. Ocasio, que asciendan. Vale, Jonia y pedazo de Tronkai. Esto le va curando un 8% de vida máxima. Cada rato. Esta está perdida. ¿Ha entrado todo crítico? ¿136? Creo que no. No, no. Está perdida. Ni lo intento. Mi Rey. Mi Rey no. A ver. A ver. Podría haber abierto con Jonia. Utilizando a Jimbo. Voy a vender esto. Ya no lo quiero. Es que ya buscamos Lissandra. Lissandra y Azir. Es que esta combo es de late. Vale, otro luchador. Me vale. Más o menos que aguante, ¿no? Un poquito. Que tan heavy. A ver si le da tiempo a tirar la habilidad del escudo. Y Renek luego se cura. Así que ni tan mal. Hay que hacerle un rune a este señor. Hay que hacerle un buen rune. Y después el filo mortal. Con eso ya Axan tiene daño para aburrir. Y luego itemizaremos a Sejuani. Una Sejuani mamadísima. Con su Warmog, su capa de fuego y su redención. Vale. Buen Tronkai. Buena Irelia. Nos ganan, ¿eh? A ver. Pom, 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 pom. Bueno, Tronkai fuera. Tristana va a caer ya, ¿eh? Ojo. Está ganada. Axan. Se pone a tirar la habilidad cuando le quedaba literalmente uno de vida a Tristana. No hagas eso. Ahora te lo pego un básico. Tiene objetos de Pandora. Vale. Pondrá esto. Cuando le salga el ítem óptimo. La verdad es que Axan, si le subo a dos, tres estrellas. Que sería lo óptimo. Subirlo a tres estrellas. Que su habilidad pegue crítico. Oh, mama. Creo que ahora es mejor Surima, ¿verdad? Pues tengo Runan. Perfecto. Creo que ahora es mejor un que pierda certero el daño de la backlane. Pero es que creo que lo contrarresto con el Runan. Y se asciende porque va a ascender el señor Axan. A ver qué tal. Si no, luego a la próxima subo de nivel y metemos Ase. Porque qué más Surimas hay. Talilla, que me da un poco igual. Pero bueno, stunea. Podría meter Talilla. Aquí están eligiendo por íceps de tanque la peña, ¿eh? A ver ese daño. Minúsculo, ¿eh? A ver, es que cuatro bastiones. Cuatro bastiones y encima una redención. Te parece que los vas a matar y los curas. Ese troncay es inmortal. Venga, fuera Taric. Lo bueno que el agro se lo ha llevado Casio. Hemos ascendido. Está ganada. Aunque ha costado, ¿eh? Tenía las nalgas prietas. Karma, Darius, Sona, Echo, Ase. Me interesaría Ase. Vale, pues ya no me interesa. Asqueroso. Pues Swain por un espadón. O una unidad de coste tres. Nah, venga, ya que tenemos el espadón, pues para Axan. Más damage mi niño. Mi guaperas Axan. Y a ver si me sueltan random una... Una Lissandra. Para activar Freljord cuanto antes. Y sobre todo que la peña no juegue Axan. Mira, la base que me faltaba. Tú fuera. Voy a subir de nivel. Y metemos certeros. Y tu espadón. Nos falta uno para el filo mortal. Un 66% de daño de ataque. Con lo cual entre el filo... Que pega bien. ¿Cuánto crítico tiene Axan? No, pues... Está pegando crítico. Es una estrella, no se nota. Pero está pegando crítico, en teoría. Y a ver si subo a Villarenec. Otro con la garra del dragón. Ah, no. Ha puesto los guantes de combate, como se llamen. A Echo. Los guantes de granuja. Buah, hemos guansoteado a Malza. A Chogan le queda nada. Un suspiro. Madre mía, que escudo que se ha puesto a Echo, ¿no? Me va a ganar Echo. Vas a tirar la habilidad, asqueroso. Pero tírasela a Echo. Vale. ¿Cómo me sufro yo con la habilidad de Axan? Igual que con la de Jinx, cambio de cohete. O Jimbo. Que entre que hace... Y va a disparar, ostras. Es como... ¡Pero vale! Renek. Bueno. Varen es seriamente grande. No thank yous. Bueno, en los Crux ya pillaré el compo de... De Axan. Digo yo que me... Que me... Que lo conseguiré más tarde que pronto. Más pronto que tarde un espadón. Y ya pues... Itemizaría a Bi. Porque Renek de momento me sirve para su rimas. Entonces si me aparece Sejuani, vendo Bi. Y la cambiamos por Sejuani. Y me quedó tan a gusto. No perdemos su rimas. Vale, un Randuin. Este tío va a ser duro, ¿eh? Es todo coste 1. Es lo único bueno. Menos Jimbo. La habilidad a Jimbo, ¿verdad? Buah, menudo one-shot le hemos pegado a Jimbo. Diría que se han quedado sin daño. Pero es que ese set con la capa de fuego parece que no. Pero si tanquea... Si tanquea, sí. Si tanquea. Lo bueno que va por hacer. Bueno, a por Casio. Está ganado. ¡Se ganó! O Cho'Gath, oye. Si Cho'Gath le subo al dos con la tontería. Que vaya ganando vida. Por stacks. Genial. Es que me quedo sin Frohlein, ¿eh? Me quedo sin Frohlein. Y no me interesa. Ya he visto dos Rek'Sai. Ya tendría Rek'Sai tres. Bueno, tres no. Es una flipada. Pero dos estrellas sí, ¿eh? Venga, dame compos. Necesito itemizar cuanto antes a... A Aksan y luego a Seyuan. Tengo una redención. La voy a poner ya, ¿eh? Como tengo dos compos. Que se vayan rodeando. Pero la redención... La tiene ya Seyuan. De hecho, le podría poner ya el cinturón del gigante. Para una posible capa de fuego. ¿Quién no puede? Por Dios. ¡Yips! Casio, la verdad que no. Voy a juntarlo ya. Y vosotros por aquí. Que me estáis dando mucha alegría, la verdad. Cuando os bajan por aquí. Me estoy llevando alegría. Vale, pues ya lo próximo... Azir. La próxima unidad es Azir. Y obviamente Aksan. Es que no tengo que comprar. Tengo que subir a nivel 7. Y hacer ahí Slow Roll cagando leches. Lo bueno que no... No estoy viendo gente certero. Es el del Jimbo. Bueno, Piltover con artilleros. Jonia este. Es el que tiene un Jimbo. Y este Bastión. Este sí que puede pasarse a... A los Aksans. Vale, Tronkai está mamadísimo. Y los pícaros se me vienen a la back. Malo. Asef. ¡Oh! Casi puede con Viego. Casi. Pues nos han matado. Porque Viego ahora se empieza a curar. Se va a tanquear la habilidad. Qué asco de Tronkai, ¿eh? Bueno, espérate. Espérate. A ver quién dispara antes. ¡Ay! Se me ha quedado el Aksan pilladísimo, ¿no? Casi, casi. Ostras, tengo el espadón. Pillo ya el espadón. Además ganan. Sí, sí. Ganan a D. Tus unidades los tienen un 18% de daño de ataque. ¿Tú sabes cuánto va a ser eso? Con esto más esto más esto más esto. Sí, sí. Aksan va a picar. Y además, mira. Tengo ya dos combos para la capa de fuego. No es tontería. Bien. A ver, si subes al 2 me haces muy feliz. Cuanto antes. Así que para eso llevo una Frohlein muy guarra. Muy pocha, muy débil. Pero es que quiero subir de nivel. Y meter Lissandra, ganar Freljord ya. E ir subiendo a Aksan. ¡Eh! ¡Ese Phil infinito! Se lo han puesto a Jinx. Han hecho a Jinx Honin. Ostras. A ver, Jinx. Disparada. ¡No! A Kai'Sa no. Sí tengo daño ya, ¿eh? Tengo daño. 3.000 Kini. De daños a Aksan. Muy bien. No me quejo. Vale, venga. Cinturón del Gigante y chaleco de cadenas. Trabajad. Objetos de Pandora. Este no ha perdido, ¿eh? Por hablar. Soy gafe. Vale. No se ha roleado, ¿no? Vale, voy a tirar un roll porque puedo. Pues nada. Absolutamente nada. Vale, pero ya este Renek... Algo de pechito. Pone. ¿Qué miras? Ya viene el Yasuo a reírse. Piltover. Piltover con artilleros. No me preocupa. ¿Por qué subes Ase? Os lo he dicho. Que este iba a jugar mi compo. Ya tiene Ase 2. Va a ser la pelea por el Aksan. ¡Fua! Ya estamos. Vale. Rémora. Kasadín. Esos ítems. No, no. No le pegan mucho. Adiós, Belkoth. Estaba claro. Adiós, Kasadín. Ganadísimo. Entiendo por qué vas top 8. Sin maldad te lo digo, ¿eh? Llevas una compo un poco extraña. Esos ítems... A ver, entiendo que los de Kasadín se los querrá pasar a Kai'Sa. Pero no vas a vacío, entonces irás a vacío 3. Está jugando el de la Rek'Sai, mamadísima, entonces. No lo sé. Vale, ¿quién es mi enemigo? El Yasuo. No. A ver que aquí hay cositas. Jarvan. Pero lo va a pescar el que está jugando... Aksan debería pescar a Jarvan. Jarvan es muy jugoso. ¿Por qué no vais a por Jarvan? Maldita mi suerte. Es Monkey Reformed. Sí. Os lo he dicho, que le interesaba. Qué lástima que el Jarvan le ha pillado a él de cara en vez de a mí. Mala suerte. Este juego, pues... También es suerte. Venga, experiencia, experiencia y experiencia. Y entra la señorita. Lissandra. Vale, vosotros casi que fuera ya. Y gana un puntito de experiencia. Vale. Es la pelea por subir de nivel. Él ha subido ya al 6. Tiene a Zir ya. ¿Por qué la gente tiene tan, tan, tan buena suerte? Vale, menudo troncay, papá. Aunque este va a top 7. Es porque le falta daño. Bueno, es que tiene un Jimbo o una estrella. Habló el de Aksan. Cállate. No digas eso. Qué... Eh, cómo nos gusta. Criticar. Vale, fuera troncay. Está ganado. Joder, se le podía ir el internet. Al monete. A Monkey Reformen. A ver qué Aksan es más tocho. Vale, absolutamente nada. Experiencia, experiencia. Y rol tonto. Rol tonto. Pues nada. Vale, el cinturón del gigante. Perfecto. Vamos haciendo la capita de fuego. Qué rabia, eh. Cuando tira dos roles a ver si te sale el Aksan tonto. Y no te sale en eso. Y tendría que haberlo invertido en un puntito más de experiencia. Pero bueno, la gracia de este juego. Hay que subir de nivel. Mira, nuestro colega. Vale, la habilidad de Aksan se la lleva a Ase. Uf, fuera su Aksan. Y ya está ganada. Está ganada. Bueno, espérate esa Ase que me está bailando. Bye bye Ase. Está ganada. Perfecto. 12 de daño. Traga ahí. Traga, traga. Vete bajando. Elimínate cuanto antes. Qué asqueroso. A ver, es una compotier ese. No me extraña. Que la quiera jugar. Eh, hemos subido al top 1. No durante mucho tiempo. Y los Aksan. Roll. Roll. Déjate de Cassius. Tenemos Warmo. Falta Capita de Fuego. Pedazo de B. Y no está haciendo nada. Mi criatura. Vale, y ahora nos dan compos. Pues no sé quién más debería tanquear. Bueno. Si me sobran ítems después de acabar con Sejuani. Y te me hizo acir, eh. Vale. Esto tiene el nombre de Aksan. Pero vamos. Una B. Bueno. Vale. Cinturón del Gigante. Subimos de nivel. No me interesa porque no tengo nada que meter. Pero que entre otra B. Y lo siento mucho. Mira, él también lo ha subido. Buah. Y tiene los ítems chetos estos. Ah, pues no. Vale. Me falta aquí un chalequito de cadenas. Vale. Mi Aksan creo que es bastante mejor que el suyo. Y mi Sejuani está ahí. Casi ya itemizada. Ya con Aksan 2 la verdad que me relajo. A ver cuánto pica su habilidad. Tengo curiosidad. A ver. Madre mía. ¿Ha borrado a Jace? Nada. Ganado. 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 Vale. 15% de que aparezcan cartas de coste 4. A ver. Era Zir, Yardan, Nasus y Sejuani. Se asoman la patita. No, buen Aksan. Estoy feliz. Corona de certero. Joder. Un Guinso, eh. Distribuye 4 temporales. Huevo dorado. Pillo este. Es que el huevo y esto no me la juega un rol y que me toque algo que no me gusta. Uh, dos Aksan del tirón. Maravilloso. ¿Y tú? Vente para acá. Vale, pues sí. Y tengo dos compos para Zir. Experiencia y un rol tonto sube Ase. Bien, bien, bien. Y dos Aksan. Chinchate esta, perro. Sí. Tengo dos Aksan más que tú. Y ya tengo a Zir. Vale, me sobra Casio. Ahora mismo tengo 4 Surimas. Bueno, si aparecen Nasus, voy con 5. Y a ver si sube B. Casi que Lissandra ya la puedo esconder por aquí. Vale, Jonia a saco. Buen Yasuo, eh. A ver si le hacemos Focus. Sí, no me tira el Tornado a mí. Perfecto. Fuera Zed. Vale, aquí va a llover. Buah, 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 buah. Sí, Soriaguetón. No. Bye, bye. Vale, a Zir. Gincho, Static, Verdugo, si no me equivoco. Lo que buenamente vaya apareciendo, se lo lleva a Zir. Daño mágico. El daño físico se encarga... No lo entiendo. No lo entiendo. Pero no me quejo. No me oiré. Buah. Pues nada, maravilloso. Me ha salido, pero todo. Y le decía yo al otro de la suerte. Madre del amor hermoso. Lo que me acaba de salir. Aquí faltan Asus y aquí Yardam. Se celebra. Tú fuera. Perdón. Y vi también fuera. ¡Ostras! El viejo sabroso mamadísimo. Vale, tres Freljord. Esto mola, ¿eh? No, pero no pegues a Zep. Pegada a este. Que me está poniendo nervioso. Está ganadísimo. Buah. Paliza, paliza, paliza. Pam, 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 pam. Es que además salta crítico, ¿eh? Se ve. Majestic, ¿a qué estás jugando? Monkey sigue ganando, ¿eh? En la final nos encontraremos, supongo. Vale, Nasus. Es que salgo a la par que este. Es a ver si Nasus sobrevive. A que lo piquen todos y me venga de cara. Tiene pinta de que sí. Si no lo pillan, me lo encuentro yo de cara. ¡Me cago en tu padre! Ya subo. No me interesa nada. ¿Qué te interesa a ti? Pues te quito el cinturón del gigante. Que lo quieras, te lo quito en la cara. Te interesaría a Lissandra. Pero no sé para qué querías. Una Warmov. No. No es mi guardia. O Critiquillo. ¿Le puedo meter Critiquillo a Zir? Experiencia, experiencia, experiencia y un rol. A ver, ahora mismo no sé qué hace más. Ah, pues tú. Vale, queda Jarbancito. Creo que le voy a poner Critiquillo a Zir, ¿eh? Critiquillo, Guinso y estática. Tomar por saco el verdugo. No me hace falta. Soraka, fuera. Se ha quedado ahí cotilleando. Vale, y este ítem entero sí que tiene que ser una Guinso. Ojo, todo el daño que tiene este señor. ¿Por qué estás a nivel 9? Espérate. ¿Se gana? Se ganó. ¡Qué loco! Tiene lo de subir de nivel. Oro. Experiencia, experiencia. Se ha ido a nivel 9 como un animal. Pero sigues top 8. Tú mismo, con tu mecanismo. Vale, ha perdido. Pa, pa, pan. Seguís dándome basura. Experiencia, experiencia, experiencia. Y un rol perfecto y perfecto. Tiene a Zir 2, ¿eh? Y este ítem pica. Que te cagas. Esto es un problema. Vale, ya tiene Sejuani. Tiene mi compo. Bueno, tiene ya a Jarvan. Y este compo se lo ha puesto a Nasus. Lo malo que mi compo le pega aquí. La habilidad Axan cagando leches. Si le toca contra mí, le fulmino. Vale, buen Shen. Una estrella. Porque tú también tienes. Axan. No me vale con uno que tenemos otro. Este es un pingüino fumado. Gyps. Sí. Bueno, tiene poca vida. Uy, mi Axan. Casi palma. Fuera su Axan. Está ganado, ¿eh? Menos mal que se ha quedado con uno de vida mi Axan. Ala, ala. Zampa daño. Tienes que estar a punto de eliminarte. Míralo. ¡Vamos, Tronkai! Yo obviamente iba ahí con Tronkai. Azir. Perfecto. Podría ponerle el Verdugo. Y un roll tonto. Perfecto. Y perfecto. Pues me quedan tres Axan. Y los va a soltar este señor. Uf. Me voy a esperar. ¡Eh! Pero si tengo aquí el chaleco de cadena. Bueno, si me dan un compo yo creo que sí. A tomar por saco. Me van a dar compos, ¿verdad? Vale, sí. Ya está. Y esto será la Guinsoo. No, gracias. Sonan no la quiero. Vale, pues... Hombre, al final subo a Lisandra y todo, ¿eh? Sena. Sena no. Sena no. Con mucho metería un Casante. En Leite. Vale, pues voy a tener buen Axan y buen Azir. Buen Axan y buen Azir. Y todavía me sobra luego otro ítem completo. Más Frontlane, Nasus. Puede ser. Podría ser. Majesty, tienes Jarvans. Elimínate, por favor. Vale, ese Garen no es muy óptimo. Le falta la Guinsoo. Es papel súper importante de Garen. Me ha cortado la habilidad. ¿El señor Jarvan? Sí, ¿verdad? Juraría que sí. A ver, que se vayan eliminando gente. Gente, no. Vale, este ha soltado Axans. Este ha soltado Axans. Otra Lisandra. Voy a rolear, ¿eh? Otro más. Venga, a ver si sube Nasus. Venga, ese... Ese arco curvo. ¿Podría hacerle...? No, Nasus capa de fuego, no. Ya la tiene Sejuani. Sería más bien un gárgolo. Bueno, es que a Nasus le pones una resolución titánica. Una sanguinaria. Y un gárgolo. Y es bueno. Vale, me toca el clon del mono. Ya tiene Sejuani 2 y Jarvan 2. Ouch. Tiene buena frontlane, ¿eh? No, vas a tirar la habilidad de este Nasus. Buah, cómo molesta a Jarvan. Me ha cortado la habilidad. Me gana, ¿eh? Ahora mismo. Además, easy. Por Jarvan. Nah, es que ha subido Sejuani, ¿eh? Malo. Tengo que subir yo Jarvan. Tengo que meter Jarvan para que moleste también a su backlane. Vale, sube la paloma emperador. Y un roll tonto. Vale, a la próxima subo ya de nivel. Está ya en nivel y ha subido Nasus. Es que ha subido al 8. Es que si subo al 8 no tengo nada que meter más que Jarvan. Otro coloso. Puedo meter a Atrox. Puedo meter al pitufo. Bueno, y con Jarvan ya tengo estratega. Podría meter un pitufo. Buah, este es el de nivel 9 que está ganando ahora, ¿eh? Tiene todas las unidades de coste 5. Me acaban de reventar a Axan. No sé ni cómo. Bueno, les dio tiempo a disparar, pero no. No, este... 500 de IQ, ¿eh? Vale, se van eliminando. Top 5. Vale, va ganando... Me saca ventaja. Sudo de nivel y me gasto toda la pasta. Es lo que ha hecho él, ¿eh? Un Axan. Le pilla el de cara. Lo va a pillar él. Podría pillar Nasus si le subo al 2. Es que es mi única esperanza. Si subo yo Axan al 3, le he ganado. Vale, subimos de nivel. Voy a gastarme la pasta. Se la ha gastado él. Súbese Yohani. ¿Qué me falta? Un Jarvancito. Falta un Jarvancito. De momento. Vale, Jarvancito. Con lo cual tú fuera. Sube Nasus. Perfecto. Dos casantes, ¿eh? Podría incluso cambiar a Nasus. Y estos ítems, nada. ¿Cuántos Axan me quedan? ¡Me queda un Axan! ¡Ostras! Ahora roleo a saco, ¿eh? Y un arco curvo para este señor. Venga, otro eliminado. Estamos en el top 3. Joder, está ganando al final. Y que nos hemos reído de él. Va a ganar al final. Una Static, no. Sejuani. A ver, en realidad... ¡Uf! El Pitufo. Pero eso sí subiese de... Al 9. Me falta un Axan. Creo que lo voy a conseguir. Creo que lo voy a conseguir. Bueno, ahí le quedan dos, ¿eh? Está vendiendo e intentando rascar. A mí me queda un Axan. Vale, contra este señor. A ver qué tal. Porque estamos ahí, ahí. Su Jarvan es mejor. Y su Sion molesta a criticadas. Por Dios. Mi habilidad se la ha tanqueado su Sion. Vamos, Nasus. Aguanta. Tienen más daño ellos. Tienen más daño. Dispara, Axan. Me falta la Ginso, ¿eh? Creo que con Ginso esto cambia. ¡Uf! Vale, tengo Ginso. A ver, que suba Sase me das un poco igual. Que suba Sase me da igual. Pero yo subir a Zir y... Y se Johnny en Super Worth. Vale, a ver ahora qué planteo. ¿A quién hago tanque? Sion molesta, ¿verdad? Si subiese al 2... Vel'Koz vete a tomar por saco. Tarik, no. Vale. Los tengo que pillar. Vale, que se rolee. Bueno, a ver. Se lo pongo a Nasu. Una buena resolución. Dadme un Axan, por el amor de Cristo. Vale, sube ya. ¡No! ¡Axans! Vale, este nos parte la cara, ¿eh? Es que pegan esto y pega una barbaridad el círculo este del pitufo. Mira. Pues creo que tenemos al top 1, ¿eh? ¡Mira mi Sayoani cómo aguanta! ¡Ánimo, mi reina! Va a ganar este señor al final. Y ha ido top. Top 8 toda la partida. Me encanta. Soy fan de este señor. ¿Qué sé yo? Pues venga, un Solari. La capa de fuego, la verdad que no. Tiene que ser un... Voy a intentar meter a Zyra aquí, ¿eh? Vale, contra el clon. Con lo cual este señor va a perder contra este. A ver si le gano yo al clon. Antes le gané, ¿verdad? Vale, Azir se está salvando de Surima. Vale, se ha muerto su Azir. Mi Azir sigue vivo. Vamos, Axan. Tira la habilidad. Está ganado, ¿eh? Está ganado, está ganado, está ganado. Vale, pues me vuelo a top 2 yo. Ves, pierde. Estaba claro. Este señor, como suba las cosas a 3 estrellas, estamos muertos. No te creo. ¿Cuántas Sejuannis te quedan? No vas a Sejuannis, pues yo tampoco. Dame, elimínate y dame los Axan, por Dios. Elimínate y dame los Axan. Elisanda 3, si lo llegó a saberla y te hizo. Tanto pica. Vale, el del Axan. A ver si le gano yo. A ver si se nota el daño. Vale, Azir tiene Guinso también, ¿eh? Y el ítem este está roto. Me ha cortado la habilidad Jarvan. Y mi Jarvan creo que la suya. Me gana, tío. Por Jarvan. Vale, una cosa. He visto sobrevivir a Ase. Puedo cambiar a Axan aquí. Y que... Dime que hay un... No, no hay nada. ¿Qué pillo? No me da tiempo a pensar. Algo tanque. Supongo. Puedo jugar con eso. Con el Cefiro. A ver si aguanto. No, porque me va a tocar el señor roto este y nos vamos fuera. Ay, el Axan, tonto. Ay, el Axan, tonto. Esto que levanta aquí. En realidad se lo debería haber puesto a Ase. Es que Jarvan salta de aquí a aquí. A ver, estoy muerto igual. Si me toca contra este, estoy muerto. Voy a probar. Me da igual. Top 3 ya es más que aceptable. Sí, estoy muerto. Qué rabia me da que este señor quede por encima de mí por... Me da rabia, ¿eh? Pero bueno, ha estado bien. Hemos sacado buena compu. Adiós, mi frontlane. Es que... Encoge, ¿no? Esto. El módulo reductor. Se nota mucho el daño. Oye, pues he aguantado, ¿eh? Nos vamos eliminados. Qué pena, top 3. Bueno, pero ha estado muy bien. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Nos esperen el próximo TFT mañanero. Un saludo... Mira, ha subido Axan. Sucio.